Muy buena gente de YouTube, aquí les traigo un nuevo video para el canal, sé que no se ha impuesto a traer el video sobre este tipo Pero hoy les quiero traer una noticia de que ha fallecido uno de los mejores bachabolistas de la historia, llamado Kobe Bryant Ha fallecido hoy, hace unas horas, que me... hace unas horas fue que me di cuenta de esa noticia de que había fallecido Kobe Bryant Incluso a veces ni me lo creía cuando me lo dijeron, ya que no estaba en casa, estaba de viaje Y ahora que vino fue que me dieron esa noticia Y al principio no me lo creía, después fue que me puse a buscar por la red a ver si era cierto Y bueno, sí que es cierto que ha fallecido hace unas horas Y tuvo un asiento, un helicóptero, dicen que iba a via, así que por lo visto fueron los dos, no sé bien Seguiré investigando para así darle más información Aquí les dejaré un video corto en homenaje a él, donde hace sus mejores jugadas Espero que les guste el video y les de un buen like, gente Y me vayan a seguir en Instagram, que ya por ahí estaré compartiendo fotos en honor a él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!